Tu capricho es que yo fuera lo que fuiste Yo no puedo ser como tú, porque como tú, uno ya existe Escogí un camino duro y diferente Pero amar lo que hago, me hizo resistente He alejado del lugar donde nací Aún recuerdo tus palabras que mataban Mis sueños, mis anhelos, mi futuro, los destellos El confort y lo de siempre, no eso no es para mí Abogado Contador o un puesto público Bombero, policía o arrendero Todo menos músico Diputado Senador o transportista Ingeniero, curandero, vendedor Pero por favor no artista La moral está primero, eso no es lo que yo quiero Me dijiste aquella vez, abuelo Si pensaste que lo mío era rebeldía Ahora entenderás que no, pues trabajo de esto no J.D.A., vine con el alma, nómada incluida Tengo lo que necesito y porque así me siento Lo repito, soy feliz, 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 feliz Alejado del lugar donde nací Aún recuerdo tus palabras que mataban Mis sueños, mis anhelos, mi futuro, los destellos El confort y lo de siempre, no eso no es para mí Abogado Contador o un puesto público Bombero, bombero, policía o barrendero Todo menos músico Diputado Senador o transportista Ingeniero, curandero, vendedor Pero por favor, pero por favor no artista La moral está primero, eso no es lo que yo quiero Me dijiste aquella vez, abuelo Tu capricho es que yo fuera lo que fuiste Yo no puedo ser como tú Porque como tú, uno ya existe